Un café con un hermano, amigo o vecino, porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa, La Hora del Café, con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando De esta manera iniciamos tu programa, La Hora del Café, por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com Nuestras redes sociales para que interactuemos, por ahí me envían mensajes, por ahí ven el programa y siempre estamos en contacto, también es otra alternativa al WhatsApp y a los mensajes de texto, aunque a mí me encantan los mensajes de texto, la verdad, porque por cualquier telefonito, pequeñito, como sea, uno recibe el mensaje de texto, no pierde vigencia los mensajes de texto, jamás perderán vigencia. ¿Verdad que no? Entonces así iniciamos nuestro programa de hoy miércoles 4 de octubre de 2023, hoy es día de San Francisco de Asís, ¿verdad que sí? Hoy tiene que llover, porque siempre todos los días de San Francisco llueve, como tiene que ser. Bueno, así iniciamos, ya está nuestro canal en YouTube, ya dijimos las redes sociales, ¿verdad? Arroba Gerardo Luces Dávila, arroba Gerardo Luces, arroba La Hora del Café. Y por supuesto nuestro canal en YouTube, que estamos en vivo y en directo, La Hora del Café con Gerardo Luces TV, nos puede ver por allí, revisar los programas, editarlos, como usted quiera, lo que usted quiera. Ese programa de ustedes es de libre, si se quiere, autoría, pues, de dominio público. Eso sí, puedan cortesía a La Hora del Café. Porque por ahí había alguien que puso por allí algo y no importa, eso se aprende en estos oficios del periodismo, ¿verdad, Akedri? Cortesía de La Hora del Café, pero ese programa de ustedes también. Bueno, el presidente Nicolás Maduro asegura que Venezuela y Colombia hacen un gran logro para abrir las puertas del comercio. Bueno, chequeamos. Es un gran logro, y lo hablaba con el presidente Petro el otro día que hablábamos por teléfono. Le decía al presidente Petro que es un gran logro del trabajo que estamos haciendo de manera mancomunada el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela. Para abrir las puertas de las fronteras, para abrir las puertas del comercio, para abrir las puertas de la inversión asociada de capital colombiano en Venezuela, de capital venezolano en Colombia, se dieron más de 1.200 ruedas de negocio. Participaron 530 empresarios de Colombia. Los más importantes empresarios de Colombia estuvieron en Caracas y 410 empresas de Venezuela. Las más importantes empresas de Venezuela estuvieron en la macro rueda de negocio Colombia-Venezuela. Así que son buenos indicios de que vamos en el camino correcto de llevar adelante la relación económica comercial de Colombia-Venezuela. Tenemos que convertir a Colombia y Venezuela en una base poderosa de producción, de satisfacción de necesidades en nuestro pueblo, de comercio justo, de comercio que nos lleve a la prosperidad, de camino que nos debe llevar a una paz y a una unión perpetua entre Colombia y Venezuela. La paz y la unión perpetua de Colombia y Venezuela la construimos hoy echando bases económicas poderosas. Plataforma Unitaria respalda la decisión de mantener el 22 de octubre como fecha para las primarias. A votar los opositores este 22 de octubre en las primarias. Ni más ni menos. Chequeamos. La Plataforma Unitaria Democrática anunció a través de sus redes sociales su respaldo unánime a la decisión tomada por la Comisión Nacional de Primarias de descartar cambiar la fecha de realización de las elecciones para escoger al candidato de los factores democráticos. Para las presidenciales del 2024, como lo planteó el Consejo Nacional Electoral, para brindar la asistencia técnica al proceso. A través de un comunicado, la Plataforma Unitaria Democrática dio a conocer su posición, apoyando los planteamientos presentados por el Colegio Nacional de Periodistas para conservar el 22 de octubre y se efectúen los comicios para la elección del candidato o candidata unitaria. En el comunicado se indica que la Plataforma Unitaria Democrática respalda de manera unánime la posición y los planteamientos anunciados ayer por la Comisión Nacional de Primaria en el comunicado que se hizo público después de un amplio proceso de consultas. La Plataforma Unitaria Democrática señala en su comunicado que seguimos adelante al lado de los venezolanos en la construcción del cambio político en el 2024, para lo cual la primaria de este 22 de octubre es un paso fundamental. Según la prensa de Monagas, indicó que la Comisión Nacional de Primarias por su propuesta de asistencia técnica para los comicios, pero descartó aceptar al Consejo Nacional Electoral su propuesta de asistencia, pero desde no aceptar el ofrecimiento para usar la plataforma automatizada de votación, ya que implicaría posponer el evento. Correcto. Indefectiblemente debe ser un proceso electoral en paz, con tranquilidad, con todos los candidatos, con sus propuestas. La propuesta del Partido Centro Democrático, del debate, debe mantenerse vigente para darle entusiasmo a estos pocos días que quedan para las primarias. Un buen debate que se haga en libertad, con tranquilidad, en paz, transmitido por todos los medios de comunicación, por BTV incluso. Si el gobierno quisiera tener ese acercamiento y esa tranquilidad y esa normalidad entre los sectores de oposición transmitiera un debate que se propusiera la Comisión Técnica de Primarias, que sería oportuno un debate. Un debate vinculante, como lo propuso, creo que es la única propuesta, no sé si hay otro candidato que ha propuesto un debate y que ese debate, lo que se diga en el debate, lo que se proponga, sea vinculante para el que quede como candidato a la presidencia. Y si gana la presidencia, que cumpla las promesas. Porque ese es uno de los graves problemas de nosotros, los ciudadanos, que no obligamos a esos oferentes. Nos ofrecen en campaña, hacen la oferta electoral, la promesa, desde el punto de vista de la politología, pero después no cumplen. Ese es uno de los graves problemas, no solamente de Venezuela, del mundo, diría yo. El rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, asevera que partidos no están obligados a utilizar el Consejo Nacional Electoral para que se organice sus elecciones, porque es una noción global. Chequeamos. La posición de la Comisión Nacional de Primaria en rechazo a la propuesta hecha por parte del Consejo Nacional Electoral sobre un cambio en la fecha para los comicios de la primaria prevista para el 22 de octubre, generó polémica luego de que desde el poder electoral y a través de un comunicado, el ente remarcara que es el único que puede organizar elecciones en el país. En respuesta, Enrique Márquez, ex-rector del Consejo Nacional Electoral, aclaró en entrevista con Shirley Banegir que por tratarse de una elección entre partidos políticos para armar una coalición alrededor de una candidatura, los partidos políticos no están obligados por la ley ni por la Constitución a utilizar el Consejo Nacional Electoral para que les organice sus elecciones. Márquez aclaró que la Comisión Nacional de Primaria está en la posición correcta, aclaró que la Comisión no rechazó la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, solo el uso del sistema automatizado y la postergación de la fecha. Ok, estamos transmitiendo en vivo y en directo, también por Instagram, en la hora del café. Colócame en las redes sociales, please, por favor. Mire, estamos transmitiendo también, esto es otra alternativa, excelente Adrián, para que usted nos vea también por la hora del café. La hora del café, el programa tiene una cuenta, la de Gerardo Luce. ¿Qué pasó? Te comió, ¿verdad? Ayer te envía la solicitud para transmitir también en vivo. Porque obligatoriamente todos tenemos que meternos en las nuevas tecnologías. Alternativa para todo el mundo que tenga las redes sociales, el canal en YouTube, por Facebook, el Facebook Live. ¿Cómo está el Facebook Live? Se quedan callados, tranquilos, no hay problema. Entonces, estamos también por la hora del café. Atención, la gente en YouTube puede ingresar también y enviar los enlaces. Y así tienen diversidad de transmisión y, por supuesto, por la señal matriz. La señal abierta, que es la naturaleza del canal 11 del Zulia. Porque si se apagan las redes sociales, se apaga el Internet, nos queda la señal abierta del canal 11 del Zulia, que es la señal, la mamá de la mamá de las señales. Así que, esa es el canal 11 del Zulia. Estamos también por Instagram, en la hora del café. Venezuela mantiene firme su rechazo al laudo arbitral de París, del 3 de octubre de 1899. Chequeamos. La República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de sus legítimos e históricos derechos de soberanía sobre el territorio esequivo, ratifica su firme y consistente rechazo de larga data al laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899. Instrumento devenido de un proceso arbitral fraudulento y contrario al derecho internacional. Producto de la confabulación entre los Estados Unidos de América y el reino de Gran Bretaña en contra de la integridad territorial de Venezuela. El laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899 plagado de vicios de nulidad se fraguó a espaldas de Venezuela bajo coacción y la constante amenaza del uso de la fuerza por parte de la corona británica. La arrogancia de las potencias imperiales de la época, el forjamiento de documentos y mapas, el uso de todo tipo de artimañas y la usurpación de la defensa venezolana son solo algunas de las múltiples violaciones al derecho internacional que se han demostrado y definen este laudo como nulo e írrito. Bueno, parte de la información que tenemos en el día de hoy, 4 de octubre, Día de San Francisco de Asís. A propósito del Día de San Francisco, nos acompaña hoy, muy puntual, nuestra invitada es la licenciada Mariló Buscán, lo pronuncié bien, Mariló, Mar, Mariló, Mariló Buscán. Mariló Buscán es la subdirectora de la academia del Instituto Universitario de San Francisco, Fe y Alegría. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el instituto como tal, su estructura y, por supuesto, el proceso de captación de los nuevos ingresos del instituto. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con más. Si elegantes quieres lucir al rey del reloj, tienes que ir. Bueno, compramos relojes de alta gama, en la forma que se encuentre y de cualquier marca. Compramos su oro como prendas y piedras preciosas. Vendemos prendas nuevas y usadas en peño al más bajo precio. Pregunte y compare. Contamos con el servicio a domicilio. El número que ve en pantalla, usted llame al rey del reloj. En este momento, ya, me estamos viendo la hora del café. Queremos hacer este negocio. Tiene todas las oportunidades allí en el rey del reloj. Síguenos en nuestras redes sociales, como arroba el rey del reloj 72. Si elegante quieres lucir al rey del reloj, tienes que ir. La hora del café presenta... La invitada del día. Nos acompaña la licenciada Mariló Buscán. Mariló Buscán, subdirectora de la Academia del Instituto Universitario San Francisco, de San Francisco, feo y alegría. Ajá. Proceso de captación, de nuevo ingreso. Bienvenida, profesora. Buenos días, Gerardo. Agradecida por tu consecuente invitación a nuestro instituto para dar a conocer las buenas nuevas de las acciones que ahí vamos desarrollando para difundir la oferta académica de nuestro instituto. Bueno, además de la oferta académica, antes de que le digamos a los jóvenes, y no tan jóvenes también, no tan jóvenes, quiero que me hable del instituto nuevamente, porque siempre que viene le queremos preguntar reiteradamente cómo está el Instituto Universitario San Francisco, feo y alegría. El Instituto Universitario San Francisco tiene 19 años de trayectoria en el municipio que lleva su mismo nombre. Es un instituto que ofrece una educación integral de calidad dirigida a los jóvenes de no solo San Francisco, sino también la Cañada de Urdaneta, Maracaibo y otros municipios vecinos donde pueden desarrollar las competencias necesarias para insertarse prontamente en el mercado laboral en un lazo no mayor de dos años y medio. Correcto. Bueno, fíjese que el Instituto Universitario, feo y alegría, la vez que usted estuvo, creo que fue el año pasado ya, ya es un año prácticamente. Hace un año. Parece que hubiese sido ayer, ¿verdad, profesora? Sí. Nos hablaba de las dificultades que estaba presentando el instituto porque es mixto, no es completamente privado, es mixto la institución. ¿Y cómo están en estos momentos ustedes financieramente, estructuras? Estamos trabajando, estamos desarrollando un conjunto de proyectos para fortalecer todo el tema de la sostenibilidad. Hemos desarrollado procesos a través de los cuales hemos establecido alianzas con las empresas para poder, pues, captar algunos apoyos, algunos aportes que nos permitan ayudar, contribuir a todo lo que es la atención de los estudiantes más vulnerables. Correcto. Pero también tener las posibilidades de contar con una planta física que tenga las mejores condiciones, que tenga una dotación adecuada en los laboratorios para poder desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las demandas que tenemos en el campo laboral. ¿Dependen directamente de Fe y Alegría la institución mundial, nacional, regional? Dependemos de Fe y Alegría Universidad. Universidad. Este año, el programa de Fe y Alegría Universidad está arribando a sus 25 años. Excelente. Y el Instituto Universitario San Francisco tiene un recorrido de 19 años. El primer Instituto Universitario de Fe y Alegría nace en Catia, el 29 de septiembre, y a continuación se empezaron a dar las gestiones para poder aperturar institutos en el resto del país. Y actualmente son cinco, además del de Catia, está el de Petare, está el de Barquisimeto, está el Guanarito, el Instituto Universitario Jesús Obrero de Guanarito, y nosotros que estamos en el municipio de San Francisco. Es una organización que definitivamente está en todas partes, o casi todas partes de Venezuela, y que está aportando ese granito, porque es un granito en comparación con todas las instituciones educativas, pero también estamos conscientes de la parte del sacrificio que se hace para mantener estas escuelas. Cuéntenos las experiencias, ¿cómo hacen ustedes para mantener el instituto, que es un instituto universitario? Y cuéntenos de las matrículas que ustedes tienen allí. Bueno, en este momento tenemos una matrícula de 540 estudiantes distribuidos en las diferentes carreras. Carreras, correcto. Tenemos en este momento el desarrollo del proceso de captación, porque hasta el 27 de septiembre inicia el periodo 3-2023, y entonces estamos extendiendo el llamado a toda la población joven que recién egresó como bachiller de las diferentes casas de estudio a que venga con nosotros y se sume como parte de nuestro gran movimiento. En cuanto a los problemas que venimos presentando para la sostenibilidad, son muchos, porque el instituto ha sido víctima de la AMPA en reiteradas oportunidades, eso nos llevó a tener unas condiciones de climatización realmente difíciles en este momento, porque todos los aires acondicionados de la institución fueron robados. Y bueno, eso con esta ola de calor en la que estamos actualmente, pues es bastante cuesta arriba. Dos factores para mantener la infraestructura, seguridad y sector privado. Sí. Gracias a Dios hemos conseguido alianzas con el sector privado que nos han permitido aportar algunos recursos para la adquisición de los medios para climatizar a futuro el instituto, pero no es suficiente. Claro, claro, son inversiones significativas. Y solo para un área de la institución, porque tendría que ser un proyecto que se desarrolle por fases. Sí, por fases, porque la infraestructura es amplia, ¿correcto? Está compuesta por dos módulos y entonces no es posible. Hablamos que de 4.000 metros cuadrados, 5.000 metros. Hablamos de una manzana completa. De una manzana completa, 4.000, 5.000 metros cuadrados, la conocemos, pero todo es voluntad. Sabemos que el empresariado, yo lo diría si está agobiado, muchas veces en el buen término de la palabra. ¿Por qué agobiado? Porque uno hace una iniciativa, el empresariado, el gobierno tiene una iniciativa, el empresariado, todo el empresariado y no solamente puede recaer la educación o parte de la educación en el empresariado o las iniciativas privadas. El gobierno también es responsable de las instituciones públicas, porque ustedes también tienen que ver con la educación pública, como la es el instituto universitario. Yo quiero que al regreso me hable de las carreras que están ofreciendo. Me detalle las carreras, atención jóvenes, y no tan jóvenes, porque también tienen para adultos, ¿correcto? Sí, desde cualquier edad. Mire, no hay edad para estudiar, no hay edad para estudiar, si usted quiere ser abogado, vaya y se inscribe, si usted quiere ser médico, incluso, que es una cosa bien complicada estudiar medicina, lo puede lograr. Así que al regreso ustedes van a tener, pues las opciones que tienen para estudiar en el instituto universitario San Francisco, feo y alegría, con la profesora, la licenciada Mariló. 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 Bien difícil el nombre, ¿verdad? Mariló Boscan, que era su directora académica del instituto. Vamos a hacer la pausa, vamos a hablar de Óptica Caribe. ¿Dónde va a conseguir usted lo mejor? En Óptica Caribe. ¿Por qué? Porque si usted dice, estoy viendo la hora del café, ya tiene el descuento, ahorrese dinero. Usted está gastando plata porque quiere. Pues decía, mamá, mire, usted está gastando plata porque quiere, Marco Díaz. Así que llame y dice que está viendo la hora del café y tiene el descuento en San Francisco y también lo tiene en el centro de la ciudad frente a la Basílica, en el centro comercial Caribe Zulia. Óptica Caribe, con nueva visión. Vamos a hablarles de versión final y actualizar información de versionfinal.com.b. Presidentes de la Cámara de Comercio de Maracaibo y de Fede Cámara Zulia, Alessandro Manillo y Alex Balsa, aseguran que manifestaciones yucpas perjudican la producción alimenticia entre Maracaibo y Perijá. Organización Médica por la Salud advierte que el 70% de los hospitales presentan fallas en el servicio de agua. Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología estima lluvia de intensidad variable para Zulia este, ¿qué? 3 de octubre, 4 de octubre. Estas son algunas de las informaciones que usted puede ampliar en versionfinal.com.b. Ahí está la portada de versionfinal.com.b. La Hora del Café presenta Desde la Acera Desde la Acera, ¿para qué estamos en el pasado? Va a llover en el pasado, va a llover ayer. El cordonazo, doctora, me dijo. El cordonazo de San Francisco, ¿verdad? Que va a llover hoy. Mire, con el permiso de usted, profesora, me escriben que por qué yo no digo nada de lo que está sucediendo con los yucpas y los amigos del conjunto residencial, la gente que vive en la zona sur, de ahí del Soler, del Caujaro, toda esa zona. Ya nos fotografiamos nuestra posición, les hace bastante cuando estos señores tomaban el puente, tomaban las estaciones de servicio, vendían la gasolina. Ahora bien, ayer circularon una foto de unos indígenas, de unos señores, de unos pueblos indígenas, armados. Ese no es un delito, estar armado en una manifestación y sacar un arma así. Le pregunto a la policía de San Francisco, al Polisur, a la Guardia Nacional, a la Fuerza de Seguridad, pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando allí? Y fíjense que es peligroso cuando una comunidad toma cartas en el asunto. Lo que vimos ayer fue un efecto del hastío y de lo que están viviendo los vecinos y hermanos de San Francisco. Hay que colocarse en la posición de ellos. Nosotros no sentimos nada de eso porque estamos aquí en Maracaibo, ¿verdad? Ni los del centro, ni los del Milagro, ni los de San Jacinto. En la zona sur, los que están afectados son ellos porque es ahí el foco donde los comerciantes están siendo afectados. Y no hablemos de los comerciantes, hablemos del ama de casa, la señora que le destrozaron la casa ayer, que el llanto me llegó al arma. Porque es difícil mantener una casa, una casita, un cazón, lo que sea. Entonces la pregunta es, yo fui de mi posición y la he fui de siempre, ¿les cabe cárcel? Una redada y ver a los cabecillas de lo que está pasando allí porque eso no tiene otra explicación. Violencia genera violencia. Y el control de la violencia las tienen, son ustedes. Los cuerpos de su vida ayer se hicieron presencia, pero se hicieron presencia para hacerle frente a los vecinos del Solerés, del Caujaro, del Soler. Una cosa increíble. Y nosotros lo vimos. Ahí están las imágenes. Y huyeron los yucpas porque se consiguieron con una comunidad enardecida y cansada. Entonces, ¿qué están esperando? Que hayan yucpas muertos y hayan ciudadanos del Soler muertos. Es la reflexión que yo les voy a hacer a ustedes a los cuerpos de seguridad. Es inaudito que estos señores sigan haciendo lo que les da la gana y violando todo estamento jurídico, legal, portando armas, vendiendo gasolina en la calle y no pasa absolutamente nada. Esperemos que haya una reacción del ministro Reverol. Reverol mandó un piquete, dio las órdenes. Igual que el gobernador envió a la policía y, por supuesto, Polisur también. Pero, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después si no se les pone coto a este asunto? Punto y final. Ustedes obedecen la ley o van a ser detenidos inmediatamente y se les llevarán detenidos como tiene que ser. No es posible que estemos viviendo esto. Esa es la posición que yo tengo como ciudadano. Porque si yo me cuido de cometer delitos y nos cuidamos todos de cumplir la ley, ellos tienen, ¿qué? ¿Un salvoconducto? ¿Qué es lo que ellos se pretenden? Porque ser patrimonio de la humanidad, así lo declaró la ONU, a los pueblos indígenas del mundo, no solamente de ustedes, pero son los que están allá en la sierra, sembrando la yuca, ordenando la cabra, viviendo su cosmovisión y que se les respeta y yo soy también protector en los pensajes de ustedes como pueblo indígena, de todos los pueblos indígenas, porque se les tiene que respetar sus tierras, pero sus tierras allá, la sierra de Perijá no es aquí en Maracaibo, ni en el terminal, ni en la Circunvalación 1, ni tampoco en la zona sur. Es mi punto de vista. Y disculpe usted, porque me dicen que por qué no digo nada, no voy a decir, tengo tres meses desde que comenzaron los ataques de los señores estos, haciendo esta reflexión y es la reflexión que hace el ciudadano, el periodista, sobre lo que está sucediendo, que es muy lamentable. esperemos que no hayan hecho más que lamentar. Profesora, continuamos y disculpe que haya tomado su parte de su... No te preocupes, Gerardo. Conversábamos acerca de lo que es la oferta académica... Correcto. ...del Instituto Universitario San Francisco. En este momento, tenemos abiertas las inscripciones para las carreras de administración de empresas, contaduría, informática, mecánica, electrónica, electrotecnia y también educación integral. Son las carreras que tenemos... que estamos ofreciendo en este momento en el instituto. Debo destacar que la atención que brindamos a los estudiantes es multimodal. Estamos apostando por una educación presencial apoyada en el uso del aula virtual institucional para poder atender también las necesidades de los estudiantes que no pueden hacer presencia permanente dentro de nuestras aulas. Estamos desarrollando todo un proceso que no va solamente hacia el desarrollo de las competencias desde el punto de vista profesional en lo académico, sino que orientados en cuanto a lo que es el acompañamiento a esos estudiantes vulnerables podemos desarrollar en el instituto. Hemos iniciado hoy, inclusive, siendo el día de San Francisco de Asís, estamos juramentando una brigada ambientalista para promocionar todo lo que es el cuidado de nuestra casa común. Y en consonancia también con el documento del Papa en donde se nos hace esa exhortación como eje transversal de todo lo que es nuestra formación. El 26 de octubre tenemos prevista una jornada en cuanto a lo que es el tema de la robótica. Para nuestros compañeros de las carreras de informática ya la inteligencia artificial ha ganado un campo bastante importante a nivel mundial y no podemos permanecer a espaldas a eso. Por lo tanto, lo que te quiero resaltar, Gerardo, es que no es solamente la clase, sino el conjunto de actividades que desde el instituto llevamos a cabo para que la integralidad de la educación que ofrecemos se pueda evidenciar en nuestros egresados. Y además que se vea en resultado para el beneficio y la armonía de la familia, de los jóvenes al egresar y conseguir un trabajo como tiene que ser y bien formado dentro del instituto. Al regreso, quiero que me comente cómo hacen las personas para tener contacto con ustedes. Los que nos están viendo a través de todas las redes sociales, a través de nuestro canal en YouTube, a través de lo que tenemos ya como plataforma digital y a través de la señal que ha dado a ser el Zulia, estén muy pendientes porque vamos a la información, vamos a colocar todo y cómo hace la persona para inscribirse en el instituto universitario. San Francisco, fea alegría, vamos a hacer la pausa, me voy para San Francisco, esta carrera de aquí para allá para San Francisco, bueno, pregúntenle taxi al Maravino cuánto cuesta, ¿verdad que sí? Claro, porque usted llame y le da la tarifa, lo que sí le quiero decir que es la más económica y la más responsable, porque usted le dice son las 3 de la mañana y quiero ir para el aeropuerto, bueno, ya va a estar el taxi al Maravino porque le cuesta desde Maracaibo al aeropuerto y desde la Chinita 15 dólares. Taxi al Maravino es responsabilidad y economía. Yo llamo al consulente de salud vital, ¿por qué? porque me atienden, me dan la cita y por supuesto ingreso a la página web de salud vital y veo todos los planes, cómo están estructurados, todo lo que me ofrecen en salud vital. Salud vital porque lo vital es prevenir. Bueno, continuamos, estamos en Venezuela, estamos en el Zulia, estamos en Maracaibo, en San Francisco también estamos, ¿verdad profesora? y en el Estudio C del Canal 11 del Sur, estamos conversando con la profesora Marleó Boscan, su directora académica del Instituto Universitario San Francisco, fe y alegría, y estamos hablando del proceso de captación para ustedes jóvenes que quieren estudiar, que se quieren formar, porque la educación, pese a todas las dificultades que estamos viviendo y pese a lo que nos digan, la educación siempre va a quedar y te va a formar. Profesora, háblanos de las diferentes opciones y cómo hacen las personas para tener contacto con ustedes, con el Instituto, ¿cómo hacen? Bueno, con relación a las diferentes carreras, de tarde-noche, a partir de las 4 de la tarde, en el Instituto ofrecemos las carreras de administración de empresas y mecánica, electrónica y electrotecnia. En esas carreras están inscritos muchos jóvenes que ya están desenvolviéndose en el campo laboral y que por cuestiones de sus horarios tienen esa opción de insertarse con nosotros a partir de las 4 de la tarde. Desde la mañana hasta la 1 y 45 tenemos las carreras de contaduría, informática y educación integral. Es importante destacar que el tiempo de duración de nuestras carreras está compuesto por 6 semestres que tienen una duración, valga la redundancia, de 16 semanas cada uno, por lo que en 2 años y medio nuestros jóvenes están egresando al campo laboral. También destaco la posibilidad de tener acceso a toda la información que se despliega desde la institución a través de nuestro Instagram Ok. Yuf Fe y Alegría Así nos pueden conseguir en el Instagram Yuf Fe y Alegría junto pegado y también a través del blog institucional Yuf Blogspot Ahí está toda la información referente a los horarios, el proceso de admisión desarrollamos inicialmente a través de un link que aparece en esas redes aparece el link donde el estudiante hace como que el proceso de censo y luego entonces inicia toda la ruta para formalizar el proceso de inscripción y como ya te señalé anteriormente el 27 de noviembre iniciar su proceso formativo junto a nosotros Correcto Esto es por semestre correcto que se estudia Sí, son 6 semestres que duran 16 semanas cada uno 16 semanas cada uno y se gradúan de técnicos superiores Técnicos superiores universitarios en las carreras En las menciones en las diferentes carreras no son menciones Técnicos superiores universitarios en educación integral informática mecánica administración de empresas contaduría mecánica electrónica y electrotecnia ¿Cómo hacen falta mecánicos buenos en Maracay? Electricistas Electricistas también Es importante aclarar esto ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos la carrera de electrotecnia se crea un vacío por el término utilizado y es que es el que corresponde a esa carrera pero es lo relacionado al aspecto de la electricidad Ahorita es una carrera que tiene una alta demanda igual que sucede con mecánica y electrónica Son dos carreras muy cotizadas en el campo laboral y que nosotros hemos ofrecido en el instituto para iniciar a partir del 27 de noviembre amén de la trayectoria que ya tienen esas carreras junto a nosotros Igual sucede con educación El tema de los problemas que se están presentando ante la falta de docentes preparados en el sistema educativo venezolano nos lleva a mantener abierta como bandera la carrera de educación con un profesional altamente capacitado para desde el punto de vista pedagógico y tecnológico ofrecer un proceso de enseñanza y aprendizaje que responda a todos los cambiantes términos en los que nos desenvolvemos actualmente a nivel mundial fíjese que me comenta que hay como una especie de campaña yo diría así que se les quiere hacer creer a nuestros jóvenes que no vale la pena estudiar en Venezuela yo quisiera que usted despejara ese estigma o despejara esa matriz que se le está colocando a nuestros jóvenes que es muy peligrosa donde la masa de la juventud se le dice ¿para qué vais a estudiar? si te dan un cargo o te metes por aquí o te metes por allá ¿podiera usted dar un mensaje sobre este? realmente es una amenaza terrible que ha hecho un daño muy profundo en lo que ha sido la formación de nuestros jóvenes en Venezuela y es un proceso que tiene larga data cuando han nuestros jóvenes egresados como bachilleres de diversas casas de estudio se tienen que enfrentar a esa diatriba de si continúo estudiando si me preparo si me formo o me voy del país o me dedico a cualquier oficio digamos informal en el Instituto Universitario San Francisco tenemos un lema que es saber si vale cuando tú desarrollas las competencias que permiten insertarse de una manera efectiva en el campo laboral tú tienes las herramientas para poder tener mejores condiciones de vida para ti para tu familia pero no solo eso sino que tú también puedes desarrollar tus propios emprendimientos y emprender transforma no solo el paisaje del pobre también el paisaje de su familia y el paisaje del entorno en el que se desenvuelve porque genera nuevas oportunidades para otros jóvenes que también tengan confianza en los diferentes tipos de emprendimiento que se lleven a cabo y en el Instituto Universitario San Francisco preparamos a nuestros jóvenes para el emprendimiento no solo para el empleo directo en diferentes instituciones orientadas hacia las diferentes carreras empresas industrias escuelas sino también para poder generar sus propios emprendimientos te puedo hablar por ejemplo del tema de la carrera de administración de empresas que desde el primer semestre ellos están recibiendo todas las orientaciones para crear sus propios emprendimientos y eso lo demuestran en las ferias que desarrollamos al final de cada semestre donde compartimos las diferentes experiencias que desarrollamos desde las unidades curriculares que conforman las diferentes carreras además yo quiero completar su comentario con las medidas gubernamentales que tienen que ser inmediatas en esta materia para que nuestros jóvenes se queden porque fíjense que después que ustedes forman a estos jóvenes muchos salen hacen su revalida en otros países y prestan su servicio después de un gran esfuerzo que han hecho nuestras universidades en formar jóvenes que es lamentable pero es precisamente por la situación país que se vive y que estoy seguro que va a ser normal que yo quiero un país normal profesora apostamos por eso necesitamos y esperamos que se construya un país mejor y eso pasa por la formación del talento humano no solamente de los jóvenes sino como tú lo dices los no tan jóvenes e inclusive en el Instituto Universitario San Francisco estamos ofertando en este momento todo un proceso de diplomado para los profesionales no docentes que se desenvuelven en el campo educativo y quieran desarrollar competencias pedagógicas para desarrollar ahí colocaron las redes sociales ingresan a las redes sociales antes de pedir rápidamente para los profesionales que quieran especializarse ahí están pueden conectarse por allí que es una buena manera de tener conexión con el Instituto Universitario San Francisco Fe y Alegría profesora se acabó el tiempo muchísimas gracias por haber venido al programa porque son noticias buenas verdad la formación y ustedes no pierdan la fe jóvenes como Fe y Alegría el corazón grandote verdad de Fe y Alegría de que estudien gradúense aporten a Venezuela por supuesto a otros países por supuesto que sí pero primero está Venezuela muchísimas gracias profesora a ti Gerardo por la invitación y por abrir tus puertas para nosotros como siempre lo vamos a hacer con todas las iniciativas hermosas y productivas para este país despedimos ya está listo Noti 11 y toda la excelente programación del canal 11 del Zulia Dios creador que quita y pone a hombres y a mujeres poderosas y poderosos los bendiga infinitamente chao tu participación es muy importante gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de la hora del café con Gerardo Luces ¡Gracias! Gracias.